Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Hoy me he emborracho Bebé, manda a location A pitch en el ni de colección Fototual con guía, mamá y yo Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A pitch en el ni de colección Fototual con guía, mamá y yo Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no quiere hora de llegar No cree en los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando venga buscando Mucho creepy en la mochila Y la taza de mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón, tu estés mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A pitch en el ni de colección Otro hotel con guía, mamá y yo Oh, oh, oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby manda a la Ubi Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis La nena grande, los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca uso ta' comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain Yo la Kayla es en mi Chamberlain, tú me pongo insane Con su amiga hoy salió la de él Ey, tú no la odias, ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, me manda al location El switch, yo, 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 Unión legendaria ¿Tú sabes? ¿La chino qué? Uy Hoy on the drums, yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte ¡Benecita! ¡Eh! De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quién Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por rojosas del destino que se dio ¿Cómo pasó? 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 Bailé con mi ex ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empatillado! Dímelo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Dale miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Y si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, 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 bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos, papi Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Porfa Donde sea la vamos a seguir Donde sea la vamos a seguir Que ella no tomó agua Que ella no tomó agua en solo martini Que ella no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metí una cumbia en la que revienta Come la lenta Come la lenta Para Para Pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Balando y pa' atrás que no le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Pero no Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su corajo Ya ve Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su corajo Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Llegó la triplete, triplete, triplete Hey Llegó la triplete, triplete, triplete Diciendo que me odian más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vamos a pegar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' las Jordan y las Nike Dile tampoco que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Qué dices para merecerte Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra, Rao Alejandro Mama Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2BARCH Entertainment Con lo fucking sensei Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Ey, ey Quiere olvidarse De ese Oh Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Le rompieron el corazón Y no busca a nadie Que se lo reponga Solo quiere alguien Que se lo ponga Ella quiere un man Que no la llame Que no joda Pa' reemplazar al perro Que no la valora Quiere aprovechar Que está más buena Es más de moda Empezó a meterla Al simple de que quedó sola Las envidiosas dicen Que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma Queriendo salir del daño Quiere salir Fumar Beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta De lo que perdió Pa' que el higüeputo Se sienta peor Quiere salir Fumar Beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta De lo que perdió Pa' que el higüeputo Se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese Oh, oh Yeah, 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 yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir Quiere salir, fumar, beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta De lo que perdió Pa' que el higüeputo Se sienta peor Quiere salir Fumar, beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta De lo que perdió Pa' que el higüeputo Se sienta peor Ella no está buscando un novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Ella no está buscando un novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y si te paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y no fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la iguá Pa' darte rico no puedo en aventador No, 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 no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tío Cuando un boricuado y se choque rico Ella se le echa el que el patador Mami, tú solo escribe Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Cazamos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde vi Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Tú remita en la condida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimita y le caigo Capiamos feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Ay, que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Ya Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby O.B. on the drum J.K. Lama Dímelo, bless O.B. on the drum O.B. on the drum O.B. on the drum Ahora desde el barrio de Antioquia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.